Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña para la tarde de este sábado 14 de octubre del 2023. Una docena de mujeres han sido asesinadas este mes en Honduras. Otros dos sismos se registran en Comayagua este sábado. Libros entran a una cárcel hondureña de mujeres de la mano del proyecto, Alas Olvidadas. Hondureños se aglomeran en Juticalpa, La Ceiba y en Tegucigalpa para observar el eclipse anular. En el campo internacional, Israel acumula tropas en torno a Gaza mientras ordena la evacuación de media franja. Estados Unidos empieza a reforzar el muro fronterizo entre el desaliento de los migrantes en México. En deportes una herramienta protegerá a los participantes en los Juegos de París de los Abusos en redes. Hidalgo, tengo las ideas claras y hay que plasmarlo en el partido. Es todo por ahora, siguen informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.